El Centro de Investigaciones Disciplinarias del Sur en Chiapas, con sede en Chiapas, de la UNAM. Ella dice que su formación es agrónima, pero principalmente, o sabemos también por referencias, que es antropóloga. Es divertida con esa dualidad, con su experiencia de 40 o más años de investigación. Iniciamos principalmente con ella, relacionada con sus experiencias agrotológicas en Chiapas. Y petita, por favor. Bueno, la primera gran decepción es que no tengo por estar en tu investigación. Un poquito menos. Bueno, sí me gusta comenzar por decir que soy agrónima, que tengo esos pies de formación y que me ha adentrado en el mundo de las ciencias sociales. La UNAM, hago también la publicidad en el centro, ¿verdad? Uno de los más recientes centros de la UNAM, es el CIMSUR. Y tenemos, por cierto, casi cerca de 40 años como un AM en Chiapas. Y, pues la idea era de ampliar el apetito. Yo les voy a hablar de las experiencias agroecológicas en Chiapas. Hemos estado escuchando muchas preguntas sobre Chiapas, también como dudas, imágenes distintas y demás. Entonces, ya, también me puse a trabajar un poco más en la presentación, tratando de recuperar esas dudas que tiene para poder responder algunas. Y, bueno, pues, para abrir el apetito, dije, pues, que me coge una foto de tortilla. ¿Qué podemos hablar de la agroecología en Chiapas? Primero, es un estado donde no es homogéneo, más allá de las imágenes que podamos tener desde Guadalajara, que para nosotros desde Chiapas también se podría tocar como simplemente el charro, el pozole y demás, ¿verdad? Es un estado muy, muy, muy industrioso. También es un estado muy importante en términos indígenas, de población indígena. Allí hay una producción de milpa. Seguimos produciendo a mixta y muchas regiones indígenas. Esa producción de milpa está asociada también a una cultura alimentaria basada en el maíz, en el pijol, en diversas especies animales de recolección dentro de la misma milpa, como también dentro de los espacios del traspatio y mismo en la montaña. Y también tenemos en esos espacios, en diferentes gradientes altitudinarios, la parqueticultura de la cual ya nos hablaba todo. También en esos espacios es una población que también tenemos que reconocer que de manera mucho más tardía de lo que se ha vivido en Jalisco, por ejemplo, también que se han pasado procesos migratorios muy importantes, tanto a nivel regional, nacional o internacional. Aquí en Jalisco hay mucha gente indígena que viene a trabajar en los campos de Jalisco, ¿no? de Chiapas. En esto también hay un rompimiento, estos procesos migratorios sin duda también han afectado esos procesos de construcción de conocimiento. Aprender a hacer milpa significa saber hacerla y aprender la elección cada año en función de la temporada, cómo se comportan las lluvias, cómo se comportan los factores climatológicos y las adversidades sociales también de cada año. Hay cambios ambientales. Chiapas está dentro de una zona que es muy vulnerable al cambio climático y somos víctimas de muchos huracanes. Y eso está afectando fuertemente. También esos procesos migratorios han incidido muy fuertemente en el cambio de los valores y los intereses que manejan los jóvenes, que tienen que ver no solo con una expectativa de vida de modernidad, sino también de lo que nos mueve la panza, de lo que deseamos comer. Entonces, lo que sí es cierto es que en esta agroecología chapanera hay un manejo agroecológico que es heredado, pero que también es reconstruido. Tenemos que pensar que esa tradición no es algo estático y que en ese contexto, de ese paisaje campesino, de ese entreverado de paisajes de milpan, café, montaña, hay una cultura libertaria que sigue existiendo con valores tradicionales, pero no como algo estático. Esa misma filosofía también tiene una influencia tremenda porque más allá de esas fronteras, de ese aislamiento geográfico del cual quisiéramos ganar siempre provecho, la distribución de Coca-Cola, sopas localizadas, Marucho, Misi y compañía, son distribuidas al lugar más escondido que quieran de nuestro país. Y no solo de nuestro país. Y Chiapas tiene ese contexto también. Tenemos, decía yo, ese cambio en los valores gustativos. La distribución de maceta hace que nos cambie el gusto por la tortilla. La tortilla de maceta es muy suavecita, se siente rica el pan agarrar. Sí. No es cierto. Pero es una cosa que ha cambiado, que ha cambiado y que tenemos que reconocerlo. Cambia el gusto. Y también tenemos, en esos contextos, la caída de los precios del café y lo que yo llamo esas nuevas expectativas de los jóvenes. Los jóvenes no necesariamente se ven librados del campo o no de la misma forma en que lo han estado sus padres. También en Chiapas, como en Fristo, como en tantas otras regiones de México, hoy nos preguntaba Pedro en la mañana, pero, ¿qué hay en Chiapas, no? Bueno, pues tenemos café. Café y café bajo todas sus modalidades. Es una población indígena, decir, en plantaciones, en saneamiento, en el manejo intensivo. Tenemos mango, la unión, por cierto, con denominación de origen de Chiapas, en sistemas de plantación intensiva. Tenemos plátano para la exportación y mercado nacional bajo manejo intensivo. Tenemos también plantaciones de palma africana que han ido desplazando muy recientemente, digo, desde hace 10 años de manera muy acelerada las plantaciones de milpa. La palma africana es un cultivo que avanza sobre la frontera agrícola que estaba marcada por el maíz. Tenemos una producción de flores, barrio invernadero y a cielo abierto que abastecen el mercado de la península de Yucatán para las zonas hoteleras. Tenemos una producción de maíz de manera muy intensiva también en varias regiones del estado. Tenemos una agroindustria agrícola, porcina y bobina muy importante. Y tenemos esta, que esta ganadería bobina de la cual vamos a ver un poco más adelante, que está utilizando los residuos anícolas. ¿Puedo preguntar quién hace la plantación de palma africana? Las plantaciones de palma africana se están haciendo en terrenos de población grande. No, pero ¿quién las hace? ¿Quién las está haciendo? ¿El calcín? ¿El propio? Ligado a un sistema industrial. Por supuesto, no hay una apropiación del proceso de transformación para la extracción del aceite. No pertenece al pampesino. Es una ilusión. A eso me estaba refiriendo, pero bueno. Sí, hay algunos proyectos, unas iniciativas muy pequeñas, pero sí de éxito, como sueño guantino, de establecer procesadoras pequeñas para pampesinos, pero es un fracaso todavía. Esta es una foto que a mí me crezcan aunque no es tan buena quizás en la resolución, pero hablar de campesinos indígenas en Chiapas también es hablar de una agricultura intensiva bajo en verdadero con un alto uso de agroquímicos. Este es en Sinacatar, donde se producen, tienen una especialización jurídicola, es grisantevo, rosa, astromelia y otras de follaje menor. Pero bueno, en estos escenarios tan distintos, tan diversos que tenemos en Chiapas igual que en Jalisco, hay muchos caminos donde los productores están encontrando opciones de reconfiguración agroecológica. Bueno, este es un nacida. Y allí lo que me interesa en remarcar es que hay procesos de innovación en los sistemas de cultivo que ya se manejan por los pueblos indígenas, tanto en la milpa como en el transpatio, como en Cacé, como en Jitomate. tan solo por citar algunos, seguramente yo no pongo una lista exhaustiva, pero por hablar de decir, hay una agroecología que se está dando en los espacios campesinos. Y esa agroecología a mí me gusta siempre rematar el rol que hacen y hacemos las mujeres. Las mujeres rurales, por aquello de que luego siempre, pues, ¿dónde estamos? ¿no? En las ruralidades son las cuidadoras del transpatio. Ahí nomás, porque está a un lado de la casa. Son las que eligen la semilla de maíz de frijol en función de los platos que se cocinan. Entonces, somos las que estamos haciendo un proceso de cuidado y de selección de un patrimonio biocultural. Y somos también, en estos espacios rurales, las mujeres las que comercializan los productos. La fotografía es solo de un municipio indígena, en este caso Isla, donde llegan a vender las mujeres. Sus productos, claro, también llegan los hombres, ¿verdad? Y, pero este gasto que obtienen, este ingreso que obtienen las mujeres por la comercialización de sus productos es el que va directamente a sus necesidades inmediatas de compra para las posibilidades de educación de los hijos, la atención médica de los hijos o en general de la familia. Y están ligados a mané con agroecológica. Esta es una realidad. Y las mujeres urbanas, en otro contexto, ¿qué hacemos con respecto a esa reconfiguración agroecológica? Las mujeres somos las que cuidamos la lana. Seamos investigadoras, seamos obreras, seamos artesanas, lo que seamos, somos las responsables del cuidado del gastro familiar. la verdad. Realizamos las compras, que es un trabajo que pocas veces se declara como una actividad sustantiva de la mujer en el espacio urbano. Somos también las que en el ámbito urbano definimos el menú, elegimos lo que va a comer en la pieza. Y somos muchas veces las que preparamos también los alimentos. Entonces, es una manera de ir delineando el papel de la mujer tanto en los espacios rurales como urbanos en estos procesos de reconfiguración agroecológica. En las comunidades rurales tenemos esos mercados de productores y la venta de puerta en puerta. que no son como estudios que se hicieron por antropólogos en otras décadas en los años suscritas hubo estudios sobre los mercados indígenas y hoy en día si bien es cierto que el modelo de Walmart y compañías han influido también y están bien presentes en el medio rural con un sistema de discusión súper sólido también es cierto que sigue existiendo la venta de puerta en puerta y los días de plaza y los mercados tradicionales en los pueblos indígenas. También es cierto que en ese contexto se refiere y existe un mantenimiento de los policultivos y de los sistemas agroforestales. Yo les quiero hablar un poco más en detalle de la experiencia y de las preocupaciones que vivimos en el medio urbano también como han iniciado esos procesos de reconfiguración agroecológica que están ligando a la ciudad con el tramo. Uy, no, unen. Y les voy a hablar de tres experiencias por supuesto que voy a hablar con mayor detalle de la que conozco mejor que es la de mi ciudad de residencia San Cristóbal de las Casas de los circuitos cortos de comercialización como una estrategia que está incidiendo en los procesos de reconfiguración agroecológica. En San Cristóbal existe la iniciativa Comida Sana y Cercana. En San Cristóbal, digo, en Luzsa Gutiérrez, la capital del estado, tenemos el huerto fresco y en Tapachula el huacalero. Huacalero, creo que sin huacal llaman a una caja, ¿no? De manera pero en Chiapas bebemos pozole, no pozole como normalmente decimos aquí que también es un elaborado de maíz pero es una bebida fresca a base de maíz molido que puede ser fermentado, puede ser adicionado con cacado y es y se bebe en jícaro y el hecho de beberlo en jícaro se le llama huacal entonces y en la zona de Tapachula una tierra caliente el mercado se llama el huacalero ¿qué agentes interviene? porque hemos estado viendo gracias a ustedes que hemos podido conocer los agentes que están interviniendo en Jalisco en estas iniciativas de circuitos cortos o de jardines urbanos pues sí están los productores y hay productores innovadores aquellos curiosos que siempre nos interesa y que los muchos de los agrónomos andamos fascinados buscando y esos están allí también muchos productores se acercan a buscar alternativas porque han sido víctimas de problemas de salud han sido víctimas de intoxicación víctimas incluso de casos de bueno de cáncer de Alzheimer como efecto de convulsiones por el efecto de hidroquímicos y esos son personas son productores que están cercano a estos procesos de innovación y de cambio de reconversión agroecológica a través de los circuitos cortos porque ya no quieren usar este tipo de sistema y también hay un reconocimiento del daño en sus suelos dicen ya no tengo suelo tengo arena y ya no tengo suelo entonces tengo que volver a formar mi suelo y hay una relación directa entre el uso de agroquímicos y también hay que reconocerlo un interés por el sobreprecio que ofrecen los circuitos cortos de comercialización hasta los productos orgánicos o agroecológicos los consumidores pues también incidimos en esto y también tiene que ver la cuestión de la salud el efecto del agroquímico también muchas personas participan por cuestiones de solidaridad con el consumidor y por una preocupación ambiental las instituciones académicas también están muy presentes y tienen un rol muy importante para el caso nuestro en Chiapas tenemos a Ecosur que ha sido muy presente hay que reconocerlo como institución y como colegas en CIESAS y bueno la UNAM ahí sí vamos haciendo un granito de arena las agencias gubernamentales que al igual que aquí también son iniciativas más que nada a nivel individual el municipio en los casos que yo conozco los tres que estamos mencionando son muy tímidos por decirlo finamente los organismos no gubernamentales han participado en muchas cuestiones que tienen que ver con capacitación y con financiamiento el sector de la iniciativa privada también ha quedado en un lugar muy importante participan tiendas de restauración y restaurantes tiendas de venta de alimentos entre ellas bueno algunos ya conocen libre café o iniciativas como la casa del pan la preocupación ambiental bueno si vivimos en una zona que domina un hermoso paisaje una hermosa tradición pero también tenemos fuertes problemas igual que en una gran ciudad como Guadalajara de las aguas residuales que son utilizadas para sistemas de cultivo aquí tenemos una este se me no me es una flor se me fue el nombre de mi mente pero lo mismo se cultivan flores han sido abiertos con riego por gastración lavanda parece no es lavanda imposible parece hay mucha nubosidad si hay lavanda en San Cristóbal pero no bajo este sistema es una que tiene el follaje de la flor amarilla no es una panícula y no me hagan sufrir para que se buscan el nombre ahora pero en este mismo lugar donde están donde descargan todas las aguas residuales de nuestra ciudad lo mismo que se cultivan flores se cultiva papa mechugas elotes durazgos con riego por droga y por gastración no debe ser muy diferente a lo que hay en Guadalajara no si la rascamos fácilmente lo encontramos y en cualquier ciudad de México también esta es una zona de la región de las reyes Cachiapas tenemos presencia de compañías que están trabajando de manera integral la producción de semilla otorga la semilla a los productores pequeños medianos y grandes productores de maíz este es un pequeño productor en la región de la frailesca con un alto uso de acroquímicos y veamos se compra maíz y al lado derecho pollinaza y alimento o sea vendemos nuestro maíz y a la misma empresa que nos compra el maíz los productores están comprando la pollinaza y la gallinaza para nutrir los sistemas ganaderos pero esto no es de Chiapas este es un sistema que se utiliza en todo México Chiapas nos está llegando tarde sigo con la preocupación ambiental entonces si se dan cuenta la preocupación ambiental es un factor muy fuerte en lo que ha movilizado la iniciativa de San Cristóbal de las Casas la producción de Chiapas en Chiapas todos comemos queso la producción de queso en las tres comidas es sumamente importante el queso chapaneco y es uno de los alimentos que nunca falla en la mesa y entonces es una de las cosas que un elemento que es muy fuerte por eso también lo puse en la diapos anterior y aquí me voy a me concentro un poco más en la experiencia de San Cristóbal de las Casas de la experiencia de comida sana y setana fuimos cuatro mujeres otras tres niñas y yo en el rol de amas de Casas simplemente que cuando te enteras que de dónde puede venir la lechuga que le estás dando a tu hijo y eso no tiene que ver con el grado académico esa es la angustia como madres decimos yo no quiero darle de comer eso a mi hijo y entonces formamos una iniciativa de consumidores y dijimos porque conocíamos estas cuatro mujeres conocíamos todo el trabajo que tiene el campesino y una cosa que se mencionaba muy fuertemente ayer ya tenemos mucha chamba y encima hay que comercializar pues no da tiempo entonces dijimos vamos a hacer un sistema de canastas la primera semana entregamos seis canastas cuatro eran nuestras o sea que solo logramos comenzar dos familias esto tiene ya vamos a va a cumplir once años de haberse iniciado esto un sistema de pedido adelantado oye es que es muy complicado ¿cómo quieres que te diga que voy a comprar para cocinar dentro de quince días no inventes encima de toda la carga que también hace la mujer urbana adelanta de quince días para hacer el pedido porque además hacemos el menú no solo la compra sin embargo finalmente el sistema comenzó a funcionar y llegó el momento que ya no nos dábamos gasto a hacer canastas y los productores de haber pasado de venir y entregar su producto y recibir su paga encontraron que era algo atractivo y se creció y se creció no fue a lo inmediato la historia es mucho más compleja que lo que se diga en tres palabras aquí creció la iniciativa al tianguis pasó de un sistema de canasta a un sistema de tianguis permanente de funcionamiento donde llega el productor cada semana actualmente después de ya todos estos años la iniciativa que comenzó y se lo dijo se burlaba de los otros las carneseras no ¿qué es eso? hoy en día el tianguis funciona tres veces por semana dos en su local rentado y un día en las instalaciones de costura y por ahí tu soldado no tiene figura jurídica Ana te puedo preguntar ¿cuántas llegaron a entregar de canastas? ya cuando era mucho pero sí, sí, sí llegabas a entregar como 30 pero mucho se quedó la anécdota de que si ya me equivoqué precisamente yo en lugar de pedir en algún momento eran 6 manojos 16 manojos de de zanahoria me equivoqué impedir el número de conejos las líneas porque todo era un trabajo manual ¿no? y había que ir y avisarle a distintos productores periurbanos de qué es lo que le tocaba entregarnos al siguiente sábado ¿qué hay con respecto a los tianguis y sus desafíos? cosas en las que hemos podido aprender algunos puntos me pongo de productores a comerciantes algunos de los productores que participan en los tianguis son ya también comerciantes en el mercado local mismo de San Cristóbal de las Casas pausa que es algo no siempre fácil pasar de productor comerciante la construcción de espacios colectivos para la venta que parece ser como algo muy armonioso muy bonito de fiesta y demás no siempre significa estar tomados de la mano y vivir una relación amorosa tranquila hay muchas pasiones y muchos conflictos detrás de los espacios de venta y el tianguis lo es también en las cuestiones técnicas aún existe poca información medios para aplicar un manejo botánico o agroecológico los productores han ido haciendo y no todos están en el mismo nivel entre lo que había hace 10 años y hoy hay una gran distancia vamos a hablar más adelante también de algunos puntos que han permitido ese avance pero es cierto nadie nos da no hay fondos para procesos de capacitación esto no quiere decir que no se hayan dado pero los recursos son muy escasos en esos términos otras cuestiones que han reocupado a los tianguis nos interesa el producto agroecológico nos interesa un producto orgánico sí pero que es más importante que sea orgánico o que sea un producto local yo quiero comer papas papas orgánicas pues no teníamos papas orgánicas bueno pues come raíz de de chayote pero no yo quiero comer mi plato de papas yo hago mi cartán con papas no con otra cosa y las cuestiones de lo local ya lo de fuera esa ha sido otra de las preocupaciones que ha estado siempre en la discusión hasta donde los alimentos procesados tienen cabida en los tianguis que es más importante comer un alimento natural no procesado o los procesados como podemos tener un control sobre su elaboración con materia prima también orgánica o ecológica ¿a qué tipo de productor invitamos? a un pequeño productor tradicional sí pero también hay jóvenes innovadores de origen urbano y extranjeros buena onda de todas partes de extranjero es en San Cristóbal puede ser un chilango es un extranjero pero también puede ser alguien que viene de Finlandia entonces ¿qué tipo de productor entra en el tianguis? ¿hacia dónde van y vamos con los tianguis con las iniciativas de circuitos cortos? como espacio público el hecho de que el tianguis de San Cristóbal comidas tan cercanas no tenga una figura jurídica y pague una renta ha dado una autonomía excelente dijimos esas cuatro señoras locas que comenzamos desde un inicio dijimos si nos apostamos a un gobierno nos van a prestar un terreno tal vez ¿qué nos van a pedir a cambio? y cuando venga el cambio de administración nos van a dar una patada por detrás entonces pasamos esa rentación y se quedó y se ha mantenido hoy en día en lo personal yo no participo ya en las actividades sustantivas del tianguis más que como consumidor y amiga de los productores pero ha permitido una autonomía y una estabilidad y el asumir el costo de la renta como un gasto fijo como una actividad un gasto que es necesario para tener funcionamiento del tianguis los apoyos financieros que se han tenido de gobierno hoy en día algunas cosas que ya comienzan que por aquí quizás hemos comentado también es las opciones o los renglores donde nos está abriendo la ley para la certificación de productos orgánicos pudiera plantearnos también una posibilidad de bajar recursos de gobierno pero o de ONGs que nos pueden financiar algunos aspectos tanto de la capacitación como de la preparación de eventos de hacia consumidores pero también es un habla de los filhos y también bueno en Chiapas hay como los procesos de autonomía incluso en el medio de pano quizás se dejan sentir y este desligue de si el gobierno está allí pero si dependemos de él es un riesgo cuestiones que preocupan a los diarios una certificación porque queremos tener confianza sobre el producto las preocupaciones ambientales y su efecto en la salud son bien reales y entonces bueno pues una certificación de tercera parte quedó fácilmente descartada no es viable no quiere decir que no se dé en algunos de los pianis de México y se ha optado en muchísimos pianis por la opción de la certificación participativa pero con un ahí hay a mí me gusta mencionarlo la historia del sistema de certificación participativa que hoy utilizamos en los pianis tiene una gran historia en los sistemas de control interno de las organizaciones capitales indígenas tiene este antecedente perdón los consumidores y productores que implica para nosotros un sistema de este tipo conocer las normas de producción conocer los costos de funcionamiento no solo los costos de producción sino lo que implica ese trabajo la certificación tiene un costo la disponibilidad de tiempo quien va a dar su tiempo voluntario aparte de que él y muchos otros buena onda hace procesos de certificación participativa no es simple lo que decimos hay que poner los costos sobre la mesa y una lista poco abordada es la aplicación de la sanción cuando son pequeños productores y tenemos que aplicar la sanción porque nos metió un gol nos tranzó nos hizo trampa y nos mete un producto que no es orgánico y la señora tiene un montón de niños y está en el tianguis y tiene necesidad de vender pero nos metió un producto que viene de las aguas residuales que les enseñé pues se nos hace el corazón así bien chiquito pero la sanción es la sanción que implica la discusión es una norma y nos interesa y hay muchos productores que si lo están haciendo y entonces tampoco es probable que nos inflinjan la confianza que nos la dan y también es cierto que en estos procesos de certificación bajo las modalidades que se están dando en México que no es una sola también hay factura de relaciones nuevos caminos la idea de presentar aquí mi exposición que ya casi acabamos y si bueno el de la foto ya saben quiénes ¿no? mi colega Ronald Nollet está en su huerto porque él comentó ayer también que es productor entonces este es el huerto que tuvo muchos años ahora ya está en otro lugar pero este es el manejo agroecológico de su huerto y bueno pues los nuevos caminos que nos que nos quedan por andar son construir nuevas relaciones enfocarnos en estos mercados pero reconociendo también que tienen dificultades y que no todo es como miel sobre o cuerdas y entonces aquí al final pues yo les doy las gracias y les presento unas imágenes que son de San Cristóbal de los productores de grupos de mujeres que son productoras que abastecen antiandis incluso está Carolina Reyes en una de las fotos una antigua estudiante de Pedro las mujeres que participan en las mujeres y maíz productoras de tortillas una celebración en el parque público y bueno el ambiente que se da de fiesta en nuestros días de triángulo pues muchas gracias 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 si está a disposición de ustedes tenemos aproximadamente 30 minutos para que hagamos o hacemos receso o entre el maestro Pedro Figuero o hacemos preguntas directas como ustedes deseen no preguntas pronto entonces hay otro micrófono para que hagamos preguntas a la doctora adelante ¿hay otro micrófono? por favor si gustan para que ella haga la pregunta doctora doctora y un comentario que quería hacer respecto a a lo que mencionó usted del papel de las mujeres chapanecas en el proceso recológico pues históricamente entre todos yo creo que la mayoría no sabemos la mujer siempre ha jugado un papel súper importante desde que nació la agricultura hace más de 10 mil años se dice que ella fue la que descubrió la agricultura no fue el hombre desgraciadamente sino que fueron las mujeres e históricamente han seguido cumpliendo un papel muy importante sobre todo la mujer campesina y en Chiapas pues no es la excepción ¿no? al igual que en Oaxaca Jalisco y todos los estados entonces pues nada más un reconocimiento ¿no? porque si en toda la historia de la agricultura siempre se ha reconocido que fue la mujer para que le subió la agricultura nada más ¿qué pasa? ¿dónde están los hombres? aprovechándose ¿dónde están los hombres? bueno confeso en primer caso si la población de estos quedos y es importante pero no llega a nivel de aquí es una población si no no es una población concentrada de residentes la verdad en Cristóbal es el lugar donde muchos mochileros llegaron y se enamoraron del lugar o de alguien y se quedaron allí y lo mismo hay norteamericanos franceses holandestes de todas las nacionalidades y sí además en Sanfix todavía está hoy extranjero también es un chilango o uno de Jalisco es un extranjero y las mujeres y la pregunta que hacía aquí Andrés también ¿dónde están los hombres? es pues yo creo que los hombres están también igual que las mujeres en todas partes pero un rol que en el cual yo pienso las mujeres tienen que ser reconocidas es en su rol de cuidadoras en lo que implica el cuidado dar el cuidado no solo en las ocasiones de la parcela sino en un ámbito mucho más amplio y en el cuidado alimentario que abarra desde a la mujer cafeciña como a la mujer urbana nosotras somos las que nos preocupamos mayormente por lo que vamos a dar de comer a nuestra familia estés en el medio rural o en el medio urbano bueno cuando escucharon el número de carastas que entregaban en esta experiencia que tuviera era la tensión porque precisamente estoy haciendo un trabajo sobre estas formas de hacerse los alimentos y es casi 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 es como el estándar el número de carastas que se entregan en todo este tipo de iniciativas todas rentan entre los 25 35 canales pero no va como más allá hace unos días en el consejo de comisiones de la operativa a la que pertenezco nos preguntábamos por qué sucederá esto entonces me gustaría saber en su experiencia a qué cree que se debe el bueno el número para nosotros fue el número tope porque se volvió imposible hacer un número más grande de canastas el número seguía creciendo pero fue el número donde dijimos ya no podemos hacer canastas era demasiado trabajo porque tú eres una canasta homogénea es una canasta de acuerdo a pedido entonces en la bolsa de pedro iba dos cebollas tres de zanahoria y cuatro de queso y uno de cilantro y tatata y helado de era otro porque la compañera no va a pedir lo mismo que él entonces era cada casa una una historia y fue una locura y hacerla concentrado para decirle a cada productor qué debía traernos y distribuir equitativamente lo que cada uno de los productores debería debería aportar al tianguis para que produccionaran entonces sí se convirtió en algo imposible entonces aquí yo creo que la cuestión no el número para nosotros fue para que se a otra modalidad y sí significó que la voz la voz creció y la gente comenzó a llegar más mi pregunta justo iba relacionada con eso hubo un trabajo de sensibilización a la población para que este volumen fuera creciendo o sea esta demanda de alimentos orgánicos o solamente fue correr boca en boca pues lo que lo que más nos funcionó fue la verdad no no o bien sí se hicieron después las las páginas y los blogs pero pues no daba tiempo porque había mucho trabajo en hacer las canastas y no ocuparse de generar la capacitación y de hacer talleres de concientización a los consumidores que ya llegaban a recoger su canasta pero realmente yo de las cosas que digo lo que implica el cuidado es una de las cosas que a mi juicio han movido al mayor número de los consumidores el cuidado tenemos de el petario ¿no? yo también pertenezco a la cooperativa de la clave lo digo ahora y siempre tenemos este reto de cómo a preparar las canastas y cómo hacerlas llegar y mi pregunta desde el punto de vista del productor cuando ellos entregan los alimentos para las canastas pues a lo mejor toma un tiempo de logística tal que es venir del cuarto y entregarlo en un lugar y luego ya nosotros en el caso de Limpa pues repartimos o sea la gente viene a un sitio pero cada quien ya hace ese trayecto ¿no? y por lo que he escuchado de algunos de los productores para ellos sería imposible andar entregando de casa en casa cada pedido ¿no? eso sería imposible incospeable inviable no es rentable no les da bien desde el punto de vista de los productores en la experiencia que ustedes tienen ahora que están en un diagnóstico ellos tres días de la semana les implica estar ahí un tono de horas tres días de la semana pero eso para ellos es mejor si yo creo que estamos sacando puntos muy importantes que tienen que ver con la logística que luego no aparecen en los manuales que no aparecen que parecían como muy simples hacemos nuestro mercado y yo realicía las canastas nosotros decimos no vamos a hacer entrega a domicilio porque no se vale que agregamos el trabajo un trabajo que ya no teníamos tiempo éramos cuatro personas no hubo ningún financiamiento partido por la mitad cero eso entonces no estábamos dispuestas a ir de casa en casa pues lo único que funcionaba era que los como eran conocidos y quizás una de las cosas que nos ayuden San Cristóbal es el pues es una ciudad más pequeña es una ciudad pequeña la gente se conoce la gente que llega a Tianguis son amigos si conoce al vecino o alguno se conoce y desde que eran las canastas si se quedó se no se hacía entrega a domicilio imposible fuera y la gente debía pagar si no pasaba a recogerla se repartía entre las personas que quedábamos al final y el consumidor tenía que pagar su canasta no se la lavábamos porque no te guardas en tu refrigerador la canasta la canasta de otro entonces y muchas veces significó que ese consumidor ya no volvía ¿verdad? pero bueno y como se pasó al para el para que fueran los productores los que están directamente en la venta eso es un punto que yo les decía no es evidente pasar de productor a comerciante para algunos para el caso de San Cristóbal muchos de los que participan en la producción son también vendedores en los mercados públicos o tienen su clientela en otros espacios de mercado y yo creo que es un punto muy fuerte y que nuestra ciudad es algo que nos ha servido que nos ha ayudado pero yo lo entiendo en Guadalajara no es la misma realidad entonces ¿qué hacer aquí? la verdad me declaro incompetente y no son de las cosas que yo digo a nosotros nos mencionó por la talla de la ciudad las distancias pero aquí es otra realidad hay que pensar en otras modalidades está bien o sea no es lo mismo después o sea yo hice una pues anotaciones de qué elementos son comunes y qué elementos encuentro diferentes después de las presentaciones de Ronald y ahora también la tuya y los comentarios que han ido saliendo ¿no? y entonces también en la presentación que hizo esta género entonces ¿dónde o cómo están surgiendo estas nuevas organizaciones agroecológicas que integran tanto a productores como consumidores por ejemplo parece ser realmente que es importante la población indígena realmente tanto en la parte de producción como en la parte de consumo es decir encontramos realmente es más importante en la parte de producción que de consumo pero están presentes ahora también en los dos lugares esta iniciativa se desarrolla en zonas pobres es decir incluso identificadas como zonas de pobreza pues extrema muchas veces o de pobreza alimentaria y ahí estamos entiendo también se presentan en pues como productores de pequeña escala no están presentes en mediana escala pero en general suelen ser productores de pequeña escala ahora en los dos lugares es fundamental la presencia de las mujeres no no yo creo que hay que precisar más esta diversidad de participaciones donde interviene la mujer pero interviene en la producción pero también en la logística y también en la distribución y también en el consumo ahora Alma señalaba que es fundamental el papel en la organización del gasto es decir del presupuesto familiar también en los dos lugares es importante que son organizaciones ciudadanas o sea yo creo que hay que empezar a manejar como un lado en términos de organizaciones no gubernamentales ¿por qué? porque atrás de este término se está realmente diciendo lo que no son no lo que son es decir yo creo que son organizaciones ciudadanas que tienen mucha diversidad ¿no? y creo que hay que precisarlas realmente porque estas están jugando un papel importante y cuando realmente se crean los circuitos cortos tanto en Chiapas como acá es cuando se logra establecer una vinculación entre productores y consumidores a través de organizaciones ciudadanas luego estamos viendo que en la agricultura convencional los jóvenes están realmente perdiendo interés y participación en la agricultura pero ahora empezamos a ver en las organizaciones agroecológicas que los jóvenes pues tienen una participación o se ve el futuro en la participación de los jóvenes no solamente en los promotores que lo promueven sino también en los mismos que la practican quieren que los jóvenes y también los niños entren a una participación mayor ¿no? el otro elemento también que veo comparativamente es la importancia de la territorialidad ¿no? la proximidad a diferencia de la agricultura convencional en donde pues por ejemplo el tomate que empezamos a consumir en enero pero este viene de Sinaloa después empezamos a consumir de otras regiones digamos de la parte pues del centro norte del país porque ahí realmente ya Sinaloa por el calor no puede cocir tomate etcétera ¿no? acá la territorialidad juega un papel fundamental no solamente en la selección de los cultivos sino en toda la organización agroecológica y creo que esto lo dicen los estudios de sistemas agroalimentarios territorializados ahora ahora también hay elementos en los innovadores el papel de la innovación realmente podemos encontrar paralelismos en realidad las gentes que empiezan esos movimientos son personas pues muchas veces que se salen de los patrones es decir o son realmente en muchos casos académicos o son extranjeros también realmente creo que en otro momento hemos platicado de cómo extranjeros empezaron movimientos como se llama de vinculación entre productores y consumidores pero no porque ellos en sí por el hecho de ser extranjeros sino porque tienen elementos que les interesa que se incorporen porque ya están localizados en el área digamos de viven en el lugar ¿no? ahora el gran reto que también yo advierto en las dos dos regiones es que vincular a productores con consumidores es decir siempre se parte de un presupuesto de que tienen intereses comunes es un hecho pero no es fácil realmente el proceso de vinculación y de articulación entonces porque hay una diversidad de culturas y hay una diversidad de intereses y hay una diversidad de dinámicas digamos que tienen y bueno yo creo que se podría sumar yo creo que ustedes ya también tendrán en mente que otros elementos contrastantes o similares hay entre las dos regiones ¿no? ¿Andrés? pues bueno aquí está no sé como sea hay muchos de las de los tequios que hemos realizado y de las experiencias incluso en estos últimos dos días tres días hemos visto que una de las razones por las cuales y aquí no quiero hacer distinción de sexo pero en su mayoría son mujeres efectivamente se pueden dedicar a esto Humberto acaba de ya decir que no nada más es también muchos jóvenes y niños entonces tomando ya eso en cuenta una de las razones por las cuales muchas mujeres se pueden desean dedicarse a esto es porque tienen mientras ella está trabajando en el huerto tienen un esposo que se dedica a una actividad netamente industrial contaminadora demoníaca y todo lo malo que se les pueda ocurrir y entonces ahí no se está tomando a veces me da la impresión en cuenta ese vínculo entonces ahí está la señora cultivando tomates orgánicos y el esposo trabaja en Dupont teniendo ingresos que le permiten a ese núcleo hacer lo que hace y funcionar como funciona o sea desde luego que estoy caricaturizando aquí este matrimonio entre Dios y el diablo pero yo quiero ahorita preguntar con motivo de la experiencia en Chiapas hasta donde esto es cierto sin ponerle etiquetas de que es bueno o malo sino simplemente entender la realidad de estas cosas un poco más en el caso de Chiapas gracias para el caso de San Cristóbal porque de San Cristóbal claro nuestros los productores que participan en el tío la mayoría son de una agricultura perihurmana que les implica para llegar a la ciudad en el peor de los casos una hora dijo exagerando que le ha habido embotellamiento y cualquier cosa terrible y el criterio de distancia se vuelve muy importante los señores varones que participan como productores generalmente tienen un trabajo por las mañanas en el ámbito de la mazonería son arroñiles o son o trabajan en los mercados públicos o de taxistas ahora yo creo que si hay un acompañamiento tanto del hombre como de la mujer en reconocer lo que se pasa en su tarcera ahora lo que no está reconocido y por lo cual yo señalo con mucho con mucho amor es el trabajo que hacemos las mujeres de cuidado porque las mujeres aparecemos generalmente en aquellos espacios donde la economía no es relevante somos las que cuidamos el gasto entonces ahí te la ves tengas esposo o no tengas esposo ahí te la ves porque tú eres la que tienes la finalmente seas académica o no seas obrera seas campesina tú eres la que le da de comer a tus hijos y son esos espacios también del ámbito de la agricultura donde quien maneja el café quien vende el café el señor el señor es el que recibe la daña del café y ese es el dinero que se va en la inversión más importante digamos de los rubros más sustantivos más gruesos del gasto tanto de la unidad de producción como del gasto también pero quien es y de donde viene el gasto que resuelve el día a día entre las mujeres que se van a vender su producción de puerta en puerta que llegan a algún mercado de la ciudad o de su cabecera municipal a vender entonces esa es una economía que no es no ha sido puesta en evidencia tampoco ha sido puesta en evidencia el trabajo que hacen las mujeres campesinas de cuidado al transporte de cuidado de selección de semillas de mantenimiento y conservación in situ de maíz de frijol de haba de garbanzo de lo que quieras y lo hacen las mujeres y no es puesto en evidencia entonces no es quitar un mérito y una importancia que tienen los varones no se trata para ni para nada de desdeñar de menospreciar de no reconocer la importancia económica que tiene la participación de los varones campesinos sino también del trabajo oculto que hacemos mujeres tanto en el medio rural como ocupan más allá de la de la categoría social en la que hablemos si es que nos interesa hablar de categorías ese es mi único interés no es decir pues no hacen nada bien solo de poner en evidencia lo que no ha tenido precio en la economía lo que no se le ha puesto precio quiénes son las que van a hacer el trabajo voluntario a tus hijos y con las mujeres pues si no hay empleo pero si me tienes un empleo ¿quién de nosotros no estaría buscando su mejor empleo y una mejor lana? claro que sí pero no contratan tantas mujeres como hombres entonces ¿quiénes son las que van a tener tiempo? pues si no hay eso bueno la pregunta precisamente lo que comentabas de la experiencia de traspatio ¿puedes comentarnos un poco más en relación al núcleo primario que es la familia ¿cómo se ha reconfigurado en la experiencia que tú has vivido? yo creo que cuando yo veo el traspatio de Chiapas tampoco puedo hablar de un traspatio la verdad no debo ser una mezcla de hay mucha información una cosa son las mujeres que están en los que están a 10 minutos del centro de la ciudad y que son las que participan tanto en la parcela productiva que abastece el mercado como en el espacio más cercano a la vivienda que son traspatio pero que su parcela es muy cercana entonces ella también trabaja en la base de la vi la vatisida por ejemplo o de de organizativa y de familiar de cada localidad de cada municipio que no es una sola entonces yo no me no creo poder dar una respuesta el ejemplo que puedo tomar ahorita que lo han hecho con mayor finura para sistematizar han sido dos estudiantes que han trabajado conmigo en el municipio de Tila Tila es un municipio además de así como el santo señor de Tila y el santo señor de Tila y en Tila hay un Cristo muy venerado alrededor de la cabecera municipal hay muchas comunidades es una población fundamentalmente de Cholo y la cabecera municipal sirve de espacio donde lleguen a vender sus productos las mujeres de las comunidades más pequeñas estas mujeres el varón fundamentalmente es el que se ocupa de los trabajos más importantes en la preparación de la milpa pero las mujeres también intervienen en la siena y también hacen del viernes la parcela que crea en la montaña al mismo tiempo en el área cercana a la vivienda que es su espacio allí hacen el cultivo de muchas especies que van directamente al un eco de la preparación de los elementos del día y también hacen un cultivo de diversos elementos que son los que llegan a vender a las cabeceras de nuestros pales en este caso a Chile entonces es un mercado algo ecológico no sacrificado no se maneja el discurso para nada de un circuito corto pero que sigue existiendo que es un mercado antiguo siempre Chile es un ejemplo pero y aquí el turismo debe haber también muchos distintos entonces no no puedo hablar de una pandemia como como en general cada historia cada un ciclo de ciencias si me refería más bien a alguna experiencia que tú hayas vivido con algún tipo de estrategia precisamente para fomentar la agroecología de traspate ya sea a nivel organizativo gubernamental o de la agroecología de la agroecología de ellas lo hacen ahora también muchas veces cuando desde fuera desde el ambiente urbano los que trabajan con alguna ODG o con una agencia de gobierno puedan visualizar que no hay un manejo de traspate porque no ven lechugas eso no quiere decir que no haya buen manejo porque la lechuga es un alimento que no se concibe y no se cultiva en muchas zonas rurales y no se consume el consumo de la ensalada verde como la consumamos hoy en día en muchas partes urbanas no existen en el lugar pero eso no quiere decir que no haya una serie de productos que vienen de la limpa o del huerto que no son los que entran muchas veces a los mercados como los quelites como las nabos como los blegos muchas las hojas de distintas especies locales la malva el acuyo el chipilín y ahí bueno son los nombres locales que son especies que van a adquirir importancia en sus espacios en esos sistemas agroalimentarios territorializados pero como una visión de fuera a lo mejor dice pues no tiene huerto la señora porque no le da ni zanahoria ni lechugas puro yermamata puro monte todo eso se lo come especies que no conoce el que llega de fuera pero que si tienen una importancia alimentaria muy fuerte sería en este caso agradecerte doctora un aplauso yo creo que la presencia de la doctora nos ilumina y nos apunta para retener algunas prácticas que uno se preinicia de la